Durante muchos años, casi 10, 11 años, fui víctima de abuso sexual y de abuso emocional por parte del padrastro. Las heridas del trauma son profundas, muy profundas. La víctima necesita muchas veces de la catarsis para sanar. En esa época que mi mamá no me creyera, yo ya sentía que mi mamá estaba en mi cómula. Es incomprensible, pero hay que creerle a nuestros hijos. No puedes vivir pegado al trauma porque si no, no creces. Yo empecé a ver la realidad de todo lo que había pasado. La luz que estás dando hoy para todos nosotros es muy brillante. La única persona que me acompañó fue mi mamá y ahí fue donde volvimos a establecer ese vínculo de madre e hija y donde estamos otra vez conectadas, donde hemos hecho procesos de sanación juntas. Hemos creado un espacio para traer conocimiento a lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual de mujeres, niños y hombres. Mi nombre es María Truza y yo también, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. En el programa de hoy tenemos nuestra invitada Juliana, quien fue abusada emocional, físicamente y sexualmente por su padrastro cuando era un adolescente. Para hablar de este caso, tengo alguien que casualmente, una de las expertas que yo incluí en mi libro, yo digo no más, la doctora María Isabel Limardo. ¿Cómo estás, amor? Muchísimas gracias por tu invitación y me encanta poder ayudar a todas aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso. Porque lo que le digo a todo el mundo es, hay esperanza y se puede salir, y se puede salir triunfante. Me encanta. Doctora, yo sé que tú haces un trabajo muy especial y me encantaría que, primeramente, que nos explique cuál es la especialidad tuya. Claro. Yo soy doctora en genética y también soy practicante de medicina intuitiva y psicología energética. Formo parte de la Asociación Internacional para la Psicología Energética Integral de Estados Unidos. Me encanta. Este trabajo que tú haces es un trabajo tan necesario. Yo sé que tuve la oportunidad de hablar contigo porque parte del trabajo que yo estoy haciendo y estamos haciendo en el equipo de Yo Digo No Más es recibir el trauma de toda esta persona que en realidad te afectan. Y hay diferentes técnicas que tú me enseñaste al principio para yo poder centralizarme un poco más, porque el trauma tenemos, es algo que yo digo y te pregunto a ti, es algo que tendremos que siempre trabajar, pero se trabaja, la idea es trabajar menos. ¿Qué tú opinas de eso? Absolutamente, absolutamente. No puedes vivir pegado al trauma porque si no, no creces. Lo ideal es tener un crecimiento postraumático, no quedarte en el hueco, porque si te quedas en el hueco, bueno, sabemos de millones de historias que no terminan muy bien, pero queremos que los que nos estén viendo digan, ok, me pasó eso, pero hay esta avenida de salida, esta otra avenida de salida, esta otra avenida de salida. No puedo vivir en víctima todo el tiempo. Si me pasó esto, lo acepto, pero lo que más tengo que aceptarme es que yo puedo salir de aquí. Me encanta. Muchas personas dicen, es tan difícil salir de este dolor, es tan difícil salir de ser víctima. Y algo que yo siempre digo, estás en dolor ahora mismo, entonces es trabajo, es trabajo fuerte empezar a romper esas barreras que el abuso sexual ha traído a tu vida. Yo quiero que tú nos des unas técnicas, cuéntanos, cuáles son técnicas que podemos usar. Bueno, lo primero es desarrollar una rutina diaria de autorregulación, porque el estímulo alrededor es tan grande, tan rápido, que nuestro cerebro puede agarrar un estímulo en un milisegundo y no te diste cuenta y te disparó todo. Entonces, uno, desarrollar tu técnica o tu rutina de autorregulación. Una de las cosas que yo les digo a las personas que han sido traumatizadas es trata de alejarte de cosas negativas, trata de escuchar, oler, comer, ver cosas que te nutran todo el tiempo. Y si por alguna casualidad estás en una película y la película te dispara algo, uno de los ejercicios más fáciles, pones tu mano y estos son puntos meridianos. Y una de las cosas que yo les digo a la gente es que den un tapping y se repitan a sí mismas. Repito, esta no es mi historia, no me identifico con ella, porque me amo y me acepto con todo mi ser. Repito, esta no es mi historia, no me identifico con ella, porque yo me amo y me respeto con todo mi ser. Yo voy a muchísimos eventos y participo en eventos donde las personas, y no estoy diciendo que no sea malo, la víctima necesita muchas veces de la catarsis para sanar. Pero imagínate, yo escucho historias como esta todo el tiempo, yo no me puedo enganchar ni dejar que mi sistema se baje y llore con las personas. Yo tengo que estar ahí fuertes para ellas. Entonces yo puedo estar hablando con una persona y muy disimuladamente estoy haciendo este movimiento, lo cual también les recomiendo a todas las personas que están observando este programa. Es una manera de tomar tú las riendas de tu salud mental y emocional, para que no te sientas disparado una y otra vez. Un simple movimiento y unas simples palabras te pueden centralizar de nuevo. Lamentablemente tenemos que terminar porque todo lo bueno llega a un final y seguimos contigo, definitivamente te vamos a tener de nuevo con nosotros. Te damos las gracias por enseñarnos poco a poco todas estas técnicas, todas estas conversaciones que estamos teniendo es lo que ayuda a uno a poder ir por ese camino de sanación, con esos depósitos diarios. Para mí ha sido muy importante conocerte porque las técnicas que me ha enseñado, que tengo que seguir practicando, son técnicas que estamos ya aquí compartiendo con nuestros seguidores. Entonces, doctora, gracias, gracias por el trabajo que haces y que Dios te dé mucha salud para que siga impactando a nuestro, las personas que han recibido trauma en su vida. Te queremos, cuídate. Gracias, gracias por la invitación. Bye, bye. En nuestro segmento de inspiración tenemos una invitada especial desde Colombia. Estamos trayendo invitadas de diferentes países y estamos muy felices porque tantas personas están empezando a romper el silencio, cuando yo digo no más por primera vez. En por primera vez tenemos a Juliana Pereira, que es una instructora certificada de yoga con nosotros para contar su historia de abuso sexual en su infancia. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, María, por esta invitación. Yo estoy muy bien, espero que tú también estés muy bien. Sí, Juliana, me siento aquí, para decirte la verdad, muy inspirada contigo porque yo sé que por primera vez tú estás rompiendo el silencio, que es algo que es muy difícil, como estaban hablando. Es difícil, pero es necesario. Vamos a conocer un poco, vamos a conocerte un poco. Cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Juliana, soy de Medellín, Colombia. Toda mi vida he estado pues acá en Medellín, tengo 30 años. De profesión soy administradora de empresas, pero por cosas de la vida que hablaremos un poco más adelante, me formé como profesora de yoga, como en India, y eso me ha permitido pues estar en este momento trabajando y haciendo lo que amo en estos momentos. Entonces, ¿ahora tú eres una profesora de yoga tiempo completo? Sí, yo me dedico a dar sesiones personalizadas virtuales, o sesiones uno a uno, porque he entendido pues que el cuerpo de todos es diferente y que a veces necesitamos un espacio y un lugar seguro, y eso es lo que yo quiero brindarle a las personas a través del yoga. Sabes, Juliana, yo estuve escuchando un libro que se llama El Cuerpo Lleva la Cuenta. Y este psicólogo habla mucho de la importancia del yoga cuando viene a las personas para ayudar a las personas de trauma a empezar el proceso de sanación. Es parte de sanación porque una de las cosas que pasa con personas como nosotras que hemos sufrido este trauma es que nos desconectamos de nuestro cuerpo. Es como si hubiera un espacio entre el alma y el cuerpo. El yoga, tú ahora mismo, es algo que lo haces, ha tenido personas que hablan contigo de su trauma, o cuéntame, ¿ha tenido esa experiencia? La experiencia principal ha sido conmigo misma, porque como tú dices, eso es un trauma que a través del cuerpo se puede sanar. He tenido experiencias con otras personas no tan profundas como las de un abuso, pero sí han sido terapias que han podido permitirle a la gente reconocerse y experimentarse y saber dónde posiblemente puede estar como esa rigidez o esa ruptura que hizo con su cuerpo y volver a conectarse con ellos, porque no solamente son las asanas que son las posturas que vemos, sino que también es un tema de meditación, de respiración, y todo eso nos lleva a esa unión que finalmente busca el yoga, que es la unión entre el cuerpo, la mente y el alma. Eso es lo que nos permite estas sesiones, y ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora, porque todas las personas como que han podido estar conmigo, se meten tanto en su cuento, se meten tanto en su cuerpo, y yo también como que les acompaño en eso, que finalmente llegan a reconocer cosas que ni siquiera sabía que tenían. Tú le mandas esa energía positiva con el yoga. Juliana, vamos a hablar de tu niñez. Tú vienes, ¿cuántos hermanos tienes, hermanas? Bueno, yo tengo un hermano que es menor, cinco años menor que yo, y pues éramos mi mamá y su esposo. Pues de ahora su exesposo ya habla. Hablando del exesposo, ese fue el padrastro tuyo, ¿por cuánto tiempo? Por 26 años. Cuéntanos de él, ¿cómo fue la relación con él del principio? ¿Cuánto años tú tenías cuando él se casó con tu madre? Yo tenía aproximadamente tres, cuatro años cuando mi mamá se empezó a relacionar con él, se casaron, y pues ya vivieron mucho tiempo juntos, hasta que pues ya la relación se terminó. En esa situación, yo toda la vida viví con ellos, viví con mi hermano, con mi padrastro, mi mamá. Yo siempre éramos los cuatro, y pues desde ahí empieza como toda la historia que hay detrás de esa niñez. Cuéntanos, cuéntanos esa historia. Durante muchos años, casi 10, 11 años, fui víctima de abuso sexual y de abuso emocional por parte de este señor, de que era mi padrastro. Aproximadamente a los 13, 14 años, él empieza con acercamientos muy diferentes a los normales. Obviamente en esos acercamientos a ese énfasis, como persona o como yo era una niña, nadie me creía, nadie me iba a creer, entonces que mejor no dijera nada. Como esa típica frase que dicen calladita se ve mejor, algo así. Al paso de los años empezaron cosas más, como más graves, porque ya no era solamente toques, sino que era parte de penetración, era parte ya de un abuso constituidamente completa sexual. Donde uno de ellos fue exactamente el día de mi cumpleaños, que era un regalo, según lo dijo él. Y pues durante muchos años pasó la misma situación, hasta que como que yo entendí que eso no estaba bien, entendí que no era correcto, pero no encontraba la forma de salir de ahí y mi cuerpo lo expresó a través de la agresividad. Estaba en el colegio, entonces el rendimiento académico disminuyó. Yo no quería quedarme sola en la casa porque no me sentía segura, pero tampoco era capaz de expresarlo por las intimidaciones y la manipulación que pueden llegar a tener estas personas de decir y de hacer cosas que uno cree como la única salida y que al ser ellos los que tienen la única verdad, según uno, como víctima, uno los ve a ellos como un salvador y eso hace que uno no hable. O sea, eso es lo más grave de la situación, que hacen todo un cuento, hacen toda una manipulación y toda como una red de mentiras que uno termina creciendo de las todas y como uno no ha formado en esta edad todavía una personalidad o no ha formado un carácter porque se lo derrumbaron en el momento que hubo el primer abuso. No hay forma de romper ese silencio en ese momento. ¿Tú algún día le dijiste a alguien lo que estaba pasando? En el colegio, al ver que yo estaba tan agresiva, que yo estaba con mi rendimiento académico tan bajo, la primera persona con la que hablé fue la psicóloga del colegio, que posteriormente llamó a mi mamá, le contó a mi mamá y luego yo tuve que volver a contarle a mi mamá porque pues al inicio ella no me creía. O sea, me decía, pero si era esto, si es un abuso, o sí, o qué te ha hecho. O sea, ella empezó a preguntarme como inquieta e incrédula, no por mí, sino por la situación que estaba pasando. Porque ella no podía creer que en su propia casa estuviera pasando todo lo que pasaba y todo lo que en algún momento le pude contar a través de otra persona. So, en la escuela te ayudaron a ti a poder empezar a romper el silencio. Es algo muy interesante porque yo digo nomás, casualmente estamos hablando de la importancia de llevar a la escuela, de educar a los profesores, de educar a las personas que están ahí en la escuela, de identificar como tú, como lo que pasó contigo, de que ellos pudieron, por lo menos, alguien te escuchó. Pero tu madre, después que ustedes se fueron a la casa, ¿qué pasó entonces después que ella supo lo que había pasado con tu padrastro? Pues ella trató de hablar con la persona, con en ese entonces su marido, pero pues obviamente sus manipulaciones eran tan fuertes y con un poder de la palabra tan convincente que le logró cómo hacer creer a mi mamá, que no había pasado nada, que no había ninguna alerta, ningún abuso. Y finalmente, después a los años, en esa propiedad de que mi mamá en esa primera vez no me creyera, yo ya sentía que mi mamá estaba en mi contra, que ella creía que había sido por mi culpa lo que había pasado. Y eso fue muy fuerte para mí, porque ya en ese momento yo me sentí sola y yo ya dije, yo ya no quiero volver a hablar, yo ya no quiero volver a decir, porque si mi mamá no me creyó, ¿quién más me va a creer? Tenemos que hacer tanto trabajo con los padres, eso es lo que estoy viendo. Hoy me siento aquí y ya he hecho tantas entrevistas y escucho lo mismo. Mi madre no me creyó. Mi madre no me creyó. Es algo que es necesario. Por eso tenemos que empezar a romper el silencio y unirnos para que los padres que están escuchando esta entrevista se den cuenta que cuando un niño o una niña dice que algo pasó, es como tú estabas diciendo, tú no te imaginas lo del sexo, tú no vas a traer, un niño no está pensando en esos detalles. Y los padres quieren imaginarse de que es algo que existe en la imaginación del niño. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Y lamentablemente entendemos a tu madre. Es que es incomprensible de que tú creas que la persona que tú amas, que está yendo a la cama contigo todos los días, esté haciendo algo tan brutal. Es incomprensible. Pero hay que creerle a nuestros hijos. Mira, en tu caso, cuando la relación con tu madre después que esto pasó, ¿qué pasó con esta relación? Pues ya, yo opté por una postura de silencio absoluto, de sumisión casi, porque yo hacía lo que se me ordenara o lo que en mi casa me dijeran que era lo correcto hacer. Entonces yo no me salía como de ese guión que nos imponen en la familia o en la sociedad. Mi mamá empieza a distanciarse, yo también empecé a distanciarme y finalmente el maltrato no solo era conmigo a nivel emocional, sino que era con todas las personas que compartíamos en algún momento espacios con este señor. Y era como cuando tenía sus problemas como de alcohol y llegaba como borracho a la casa, era problema de maltrato emocional. Era con mi mamá, con mi hermano, conmigo y mi mamá ya en un momento se cansa de eso y se va de la casa sin decirme nada, sin decirle nada a mi hermano y eso nos hizo creer también el exmarido de ella, que ella se había ido por elección propia y no nos había querido decir, pero la verdad fue que ella se fue y sí nos quiso decir, pero él no dejó. Entonces ahí también entrar como a decir, como tú decías, como culpabilizar a mi mamá o culpabilizar a mi hermano es como algo demasiado injusto porque ellos de alguna manera también fueron como maltratados por esta persona y mi mamá se va y yo me quedo con ese señor en la casa porque no soy capaz de tomar la decisión de irme y no tenía ni siquiera el apoyo de mi mamá como de decirme, yo voy por ti o te recojo o nos vamos porque él aisló, él hizo que mi mamá como que se desapareciera y yo tuve que quedarme durante cinco años más con una persona y para mí fue como los cinco años más oscuros que tenía en toda la vida. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso pasó? Cuando mi mamá se fue de la casa yo tenía 20 años. ¡Wow! Cinco años más de tortura. Entonces, claro, ahí uno también como hijo bueno toma y asume el rol de mamá porque mi hermano se quedó también en la casa entonces yo era la hermana mayor creé ese rol de mamá con mi hermano y de alguna manera eso dio pie a que el señor creyera que yo quería seguir en esa casa yo solamente creo que lo hacía y que me quedé más que por mí, por mi hermano porque yo decía que yo no quería que él de alguna manera viviera algo parecido a lo que yo había vivido Yo tuve un episodio que me marcó mucho y fue como esa segunda oportunidad que me dio la vida y como cuando me llamó la atención la vida y me dijo ya no puedo seguir haciendo esto ya no puedo seguir viviendo tienes que salirte de ahí a mí me da una enfermedad del corazón estuve diez días en un hospital de un diciembre hospitalizada porque me dio una enfermedad del corazón porque yo cuando mi abuelita se murió seis meses atrás de ese diciembre yo sentía que era la única persona que de verdad me amaba y yo hice un cierre de corazón emocional y eso derivó en una enfermedad del corazón muy grave no podía caminar tres pasos porque yo me desmayaba completamente no tenía oxígeno, mi corazón no estaba funcionando al 100% y cuando los médicos me dan el diagnóstico yo siento que una voz me dice como ¿quieres que salir de acá? como sea, pero ya cuando yo estoy en mi recuperación más o menos a los dos meses llegó una situación que me hizo tomar mis cosas, mi ropa, mi computador que era el que estaba estudiando mi carrera y salir inmediatamente de la casa es una situación que no puede ni vivir lenta ni grave pero fue una situación que determinó ese nuevo comienzo para mí ahí fue donde yo llamo a mi mamá ella me responde me acompaña hablamos de todo lo que ha pasado de cómo ella está de cómo yo estoy me acompaña en mi proceso de recuperación también porque me mandan terapias del corazón entonces yo tenía que ir acompañada la única persona que me acompañó con mi mamá y ahí fue donde volvimos como a establecer ese vínculo de madre e hija y donde estamos otra vez conectadas donde hemos hecho procesos de sanación juntas y donde yo aprendí a no recriminar no a culpar ni a darle ningún juicio por lo que pasó sino antes agradecerle por estar presente hoy que linda Juliana y tu hermano ¿qué pasó con tu hermano? con mi hermano sí la relación se quedó en esa casa él se quedó viviendo con su papá porque sí era su papá biológico y pues él le prohibió hablar conmigo le prohibió verme y eso es de las cosas creo que más me duele porque yo me quedé como por él y quería de alguna manera que no viviera lo mismo que no siguiera experimentando ese maltrato pero que finalmente también es una decisión que él toma de quedarse ahí a pesar de que sabía muchas cosas entonces desde ese momento yo no hablo no lo he visto no sé de él las heridas del trauma son profundas muy profundas yo quiero que nuestros seguidores escuchen cuando tú empezaste tú te sentiste ya ok aquí estoy yo estoy empezando este proceso de sanación y ya me estoy sintiendo más en paz ¿cuándo empezaste y qué tú crees que fue tu mayor acelerador? desde el primer momento en que yo me fui a esa casa yo empecé a ver la realidad de todo lo que había pasado y desde ese momento yo me sentí en paz con la decisión que había tomado obviamente tenía mucho por sanar y creo que hace más o menos unos tres años yo me siento completamente abierta para hablar de este tema obviamente hablarlo en cámaras y ante personas de todo el mundo es completamente diferente hablarlo en una terapia pero desde hace tres años yo he hecho de todo o sea yo he hecho terapias he hecho cursos he leído libros he visto videos he visto documentales todo lo que ha sido a través del abuso que hay en torno al abuso yo lo he visto, lo he leído porque es un tema que desde que entendí que yo pude sanar que pude salir de ese hueco en el que estuve durante tanto tiempo ese era como uno de los propósitos de mi vida aportar a que otras personas puedan salir de ese hueco y encuentren nuevamente la luz que les habita en cada uno y desde ese momento en que yo dije esto es lo que yo quiero ahí yo sentí completamente como esa sanación en mí desde que dije voy a ayudar a otros la luz que estás dando hoy para todos nosotros es muy brillante es para mí sinceramente Juliana un honor estar aquí frente a ti cuando yo estoy escuchando tu historia es fuerte pero es una historia necesaria de compartir hay tantos mensajes en tu historia y hay uno que estoy pensando como el cuerpo enseña lo que el alma siente tu enfermedad del corazón eso para mí estoy segura que viene del dolor que tú sentías por dentro como el trauma te estaba destruyendo como cáncer hay tantas personas en el mundo que están pasando exactamente esto están sufriendo y están siendo afectada completamente de este cáncer el abuso sexual es una pandemia en nuestra comunidad tenemos que cambiar hay que empezar a romper el silencio y tener ese valor como tú lo estás teniendo hoy de hablar y la herida como estaba diciendo la herida duele esta es una herida que va a doler por el resto de nuestras vidas es algo que hay cualquier cosa puede ser una película puede ser una conversación que te va a debe empezar quizá a abrir un poquito la herida pero nosotros podemos empezar a cerrar por completo esas heridas aunque las heridas se puedan ver pero es un proceso me encantó lo que tú dijiste esto es un consejo inmenso para las personas todos los días tú puedes decidir voy a ser víctima o voy a ser creador voy a tomar control de mi vida empezando a escuchar podcast puedes ir a leer libros lo que tú estás diciendo a meditar hay tantas cosas lo importante es no quedarse en la cueva porque si hay una puerta que tú puedes abrir esa puerta es necesaria Juliana muchas niñas y niños están escuchando este este show yo quiero que tú le dé un consejo a esos niños y niñas de cómo si ellos están pasando por esta situación que tú pasaste cuando era niña cómo pueden ellos ayudarse bueno un consejo solo sería muy complejo creo que no voy a atrever a darles varios el primero es a no callarnos hablar y que cuando no nos crean volverle a decir a otra persona alguna persona a la que le digamos nos va a creer así nos cueste mucho es importante hablar además también es importante saber que lo normal que nos están haciendo creer que es normal nunca va a ser normal si para nosotros es diferente nosotros no creemos que es normal no es normal y lo último es que no somos las cosas que nos pasan sino las cosas que hacemos con lo que nos pasa así que siempre podemos ver la luz al final del túnel y sacar lo mejor de cada una de las cosas que nos pasan qué honor amor qué honor tenerte aquí conmigo gracias gracias por compartir inspirarnos a todos nosotros yo estoy inspirada y yo sé que las personas que nos están escuchando también y por eso te pido le pido a todos ustedes que como Juliana y como yo ustedes pueden unirse a romper las cadenas del abuso sexual que destruye y oprime a nuestra comunidad latina y es suficiente tenemos que decir juntos como Juliana y yo no más en el regalo de hoy vamos a hablar de cómo el cuerpo enseña lo que el alma siente es una palabra poderosa imagínense en la historia de nuestra invitada de hoy en el segmento de inspiración Juliana ella se enfermó del corazón casi se muere su alma estaba destruida por tanto trauma muchas personas que están escuchando están viendo este mensaje ustedes pueden conectarse a ese dolor y es por eso que el regalo de hoy quiero decirle que busca que necesitamos buscar la forma de conectar nuestra alma con nuestro cuerpo hay diferentes maneras como vieron con Juliana yoga es una de las formas más increíbles para conectar tu cuerpo y tu alma que por el trauma están desconectados yo practico yoga a mí me encanta hacer yoga en un cuarto caliente y cuando salgo de esa hora de hacer yoga me siento liberada te sientes conectada si no tienes un sitio donde puedes ir a hacer yoga en el internet tienes la oportunidad de encontrar diferentes yoga para que puedas reconectar reflexionar y conectarte con tu cuerpo y tu alma ese es mi regalo de hoy hemos llegado al final de otro maravilloso show quiero darle las gracias a Juliana por compartir su historia de dejar de ser víctima y empezar a ser una creadora gracias al equipo de producción a Luis Capelli por darnos este espacio tan maravilloso y a todos ustedes por darnos su tiempo esta noche por favor compartan compartan los shows vayan a nuestra página web de yo digo no más nuestras redes sociales necesitamos su ayuda juntos podemos hacer más y juntos podemos decir no más no más no más Gracias por ver el video.